Todavía ningún tipo de foco rojo con el tema de desabasto de gasolina, Pemex está ya muy atento a este tema y estaremos dándole seguimiento muy puntual a ello, pero por el momento no hay un problema de desabasto, estaremos hoy pidiendo informes para saber cuál es el curso que sigue.